Una familia de tres integrantes resultó lesionada a causa de un accidente ocurrido en el fraccionamiento vía Fontana e informaron elementos de la Policía Municipal. Poco antes de las 12 horas fue que se suscitó el accidente cuando un Renault Fluence que circulaba de oriente por Lázaro Cárdenas giró para ingresar a la calle Monte Carlo. Fue ahí cuando la unidad Curazay con dirección al poniente, en la que viajaban dos adultos y un menor, no alcanzó a detenerse e impactó la parte trasera de la unidad. Agentes de tránsito de la Policía Municipal solicitaron una ambulancia de la Cruz Roja llegando a la unidad BC063 donde los paramédicos se extendieron a los tres lesionados. Una vez estabilizados, fueron trasladados hacia la Clínica 30 del IMSS para una valoración médica. Poca afluencia de personas tuvo el programa del Censo Vehicular del Gobierno del Estado en el último día de los 90 que estuvo vigente, con el fin de obtener una radiografía de los carros ilegales. Al acudir a las oficinas de recaudación auxiliar de rentas en Mexicali, los encargados señalaron que en el transcurso del día apenas habían acudido 55 personas a registrar su carro chocolate. Según la última actualización, se han contabilizado 23.330 carros sin papeles legales, dato proporcionado por el director de ingresos de la Secretaría de Planación y Finanzas, Norberto González Grageda, quien agregó que hasta el día lunes 14 de noviembre se tendrá el corte total de los vehículos sin papeles registrados dentro del programa del Censo Vehicular en el Estado de Baja California. Un accidente vehicular de 5 unidades ocurrido durante la mañana del domingo en el interior de la Colonia Hidalgo dejó solamente daños materiales, así lo informaron autoridades de la Policía Municipal. El incidente ocurrió cerca de las 10.30 horas. Reportes de la corporación indicaron que una unidad Chevrolet Blazer tomó la calzada con velocidad cuando un desperfecto mecánico causó que la unidad se quedara sin frenos. Con velocidad, impactó una unidad Dodge Caravan y un Pick-Up Toyota que se encontraban estacionados sobre la acera, los cuales fueron empujados sobre la velidad golpeando a un Saturn y a una unidad Dodge. Se informó que no se presentaron heridos de gravedad debido a que las unidades se encontraban estacionadas sin pasajeros y el conductor de la unidad Chevrolet se encontraba portando su cinturón de seguridad.